Hola amigos, ¿cómo están? Había pasado un poco, bastante tiempo de que no hacía un video para el canal Tuve problemas con mi computador, pero ya lo he solucionado, así que aquí estamos de nuevo Esta vez les quiero mostrar un pequeño sistema que he estado armando Similar al TCEPS, si anteriormente ya lo han usado o si no, bueno yo creo que varios lo conocen Es una especie de acciones para Photoshop, lo cual teniendo la imagen Mediante un par de clics obtienen resultado final para Ya sean cuatricromía, indexado, simulado, etc. Entonces yo he estado trabajando en un sistema similar Gratis para poder compartirlo con ustedes Y les voy a enseñar, les voy a mostrar más o menos Como, porque lo he empezado hace poco Entonces como voy avanzando en esto y ustedes lo pueden instalar en su Photoshop y lo pueden probar Les voy a mostrar como funciona Primero que nada, tienen que entrar, les voy a dejar el link en la descripción Este es un blog que he estado armando con unos cuantos diseños Para descargar en cuatricromía, simulado Bueno, lo tengo ahí stand-by hace un tiempo Pero, ahí voy a ir de a poco Subiendo archivos Aquí se pueden Hay algunos que están en venta Y hay algunos que son gratis para descargar Por ejemplo este Los archivos vienen así Separado por color La muestra completa Y un mock-up Como que haría la impresión Tienen un precio de 2 dólares Por diseño Bueno, quizás le vamos a cambiar el precio pronto Pero Lo estuve armando hace tiempo Y no lo seguí Pero bueno De a poco vamos a ir agregándole Más Más contenido Hay contenido Diseño gratis De a poco vamos a ir llenando las demás categorías Bueno, en la página principal Como ven tenemos Pueden ingresar acá Dice programas Voy a estar posteando los programas Que son necesarios para Para el diseño en serigrafía Momentáneamente Les quiero mostrar esto Que he estado armando Como les estaba diciendo Es un Zeps Similar al TZeps Ustedes Bueno Para descargarlo Aquí dice Nuevo sistema totalmente gratis Para tu diseño en serigrafía Clic aquí para descargar Los va a llevar A Mega Yo creo que varios ya Saben usar Descargar de Mega M para Zeps Versión 1.0 ¿Por qué 1.0? Porque bueno En la primera La primera Liberación del Del sistema Más adelante Espero Estar actualizando Y Agregándole más Más opciones Punto ATN Es una Acción para Photoshop Bueno Lo descargan Y les va a salir Les va a dar este archivo Como ven Acciones para Photoshop Ya con el archivo descargado Lo ponen en Dijeron una carpeta Guardado No lo vayan a eliminar Tienen Photoshop abierto Y van a ir a Ventana Acciones Y les va a aparecer así Acciones por defecto De Photoshop ¿Cierto? Algunos les van a aparecer Otras Algunos no les va a aparecer Nada No importa Teniendo la pestaña Acciones Les voy a poner Restaurar acciones Y les va a aparecer Las acciones por defecto Que trae Photoshop Ahora Para instalar Nuestras acciones Necesitamos A ver Vamos a quitar esta Borrar todas las acciones Recuerden que siempre La pueden restaurar Restaurar todas las acciones Restauran las acciones Por defecto de Photoshop Aquí lo dejamos vacío Y buscamos nuestra acción Que sería Cargar Acciones ¿Cierto? El archivo Este es el archivo Que descargaron recién Paraceps Punto atn Se pone Cargar Y aquí estaría Lo que llevo Avanzado por el momento Serían Bueno Ustedes lo ven así Le pueden hacer click aquí Y le ponen Modo botón ¿Ya? Esto que está de color Se supone que son como Cabecera Para ir explicando Lo que está abajo Cuatricromía Tenemos Tenemos La primera opción Que sería Una cuatricromía Para malla 90 hilos Para imágenes con fondo Y Cuatricromía Para malla de 90 hilos Para imágenes PNG sin fondo ¿Por qué son distintas? Porque en el momento De De Hacer la base blanca Invertirlo Me lo toma Si lo hacemos con el de arriba Me toma Las que son sin fondo Me toma el fondo Como fondo negro Y lo inverte Entonces Mejor que Hacerlos por separado Bueno Bueno Tenemos en extras también Trama de semitono A45 Lineatura Si tienen una imagen En la escala de gris Una imagen Que tiene solo un color Y la quieren hacer Semitono rápido Click aquí Crear más Marca de registro En A3 Le especificé Que era en A3 ¿Por qué? Porque Tenemos un tamaño A3 Ir a marca de registro Y te van a quedar Acá en la esquina Si Tienes una A4 Te va a quedar Una marca de registro Acá La otra va a quedar Por acá afuera Porque Está hecho para el A3 Y esto también Ampliar los bordes En A3 También Si Tengo un A3 Como este Y le quiero ampliar Los bordes Te lo va a ampliar Un poquito más Más que nada Para Para las personas Que lo quieren agrandar Solamente Pero después Al momento de Al momento de Imprimirlo Lo va Te va a imprimir La imagen Un poco más chica Es cuando Estás haciendo Un diseño Y te quedó Muy Muy El ras Y Y lo quieres Ampliar un poquito Bueno Por el momento Tenemos estas acciones Solamente En Nuestros Zeps En Parra Zeps Les voy a mostrar Cómo funciona Tenemos Vamos a abrir Una imagen Vamos a probar Todas las opciones Vamos a abrir Vamos a abrir Una imagen Ok Vamos a probar Con esta Las tortugas ninja Bueno Quiero hacer una Cuatricromía De esta imagen Ya Como ven Es una imagen Con fondo Cierto No es una imagen Sin fondo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada Tienen que Tener claro Que Sus archivos Se van a guardar En La carpeta Imágenes De Windows Ya Imágenes Escritorio Imágenes O sea Perdón En este equipo Imágenes Bueno Tenemos Esta Ya Tenemos esta Y queremos hacer Una cuatricromía Ya Le damos Maya 90 hilos Imágenes Con fondo Le damos click Y el programa Trabaja solo Se va a demorar Próximamente Unos 15 segundos Dependiendo El peso No No depende Si yo Lo he hecho Con imágenes Pesadas Y Trabajaremos Bien Yo creo Que Listo Termino Es Le voy a poner Un mensaje Probablemente Cuando termine Para imágenes Como ven Ya tienen La cuatricromía Lista Magenta Amarillo Negro Cian Base blanca Como dice Lo vamos a abrir Como pueden ver Está listo El archivo Están Los puntitos Que tienen Ya listo En semitono Listo Con su Respectiva Alineatura Con su Respectiva Trama Con su Respectivo Ángulo Quiere decir Y además Y además Tenemos Las marcas De registro Y el Nombre Del archivo Para cuando Lo imprimen Vamos a ver El siguiente Este es El cian El negro El amarillo El magenta Era una Imagen Bastante Colorida Como pueden ver Marcas de registro Cuatro marcas De registro Alineadas Todas Iguales Y Escrito El color Y lo va a dejar Aquí En la carpeta Imágenes Ahora ustedes Crean una nueva Carpeta Le ponen Cuatro Cromidas Tortugas Y las tiramos A nuestra Carpeta Y ya Tenemos Todo listo Les voy a enseñar El tip Se lo enseño Ahora No Se lo voy a enseñar En el próximo video Cómo poder probar Los archivos En cuatricromía En un archivo Directo En Photoshop Para Para poder Verlos Cómo van a quedar Impresos Bueno Ahora Vamos a probar El siguiente Maya 90 Hilo Imágenes PNG Sin fondo Archivo Abrir Tenemos esta Evangelion Como ven No tiene fondo Evangelion Tanlo Eva Y Nada No hay que hacer nada Solamente Clic en Maya 90 En este botón Imágenes TNG Sin fondo Clic Y el programa Automáticamente Me lo va a separar Me va a poner Las marcas de registro Y va a poner El nombre del canal Como ven Ahí está quedando Nos va a pasar A semitono Le va a dar La trama Y la alinatura Correcta Y me lo va a dejar En imágenes ¿Cuánto demoró? Como 10 segundos Vamos a ir A imágenes Entonces Y como ven Acá ya están Los archivos Listos Amarillo Vamos a ampliar Para ver Más de cerca Como están Los micropuntitos De nuestra Trama de semitones Tenemos El nombre del canal Y la marca De registro Lista Y así Los demás canales Este sistema Lo he diseñado Para imágenes En tabloide O en A3 Recuerden que Bueno Por lo menos Yo En mi carpeta De imágenes Que tengo Para serigrafía Las tengo todas Ya Anteriormente Las he editado Para Para que todas Tengan el mismo tamaño En A3 Bueno Demora un tiempo Pero Pero es necesario Según lo que Ustedes Van a imprimir Si lo van a hacer En A4 No les va a quedar Tienen que Hacerlo en A3 Si no tienen Sus imágenes En A3 ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden hacer Crear nuevo Aquí en Photoshop Crear nuevo Tamaño A3 Si no lo encuentran Van a imprimir Y acá buscan Todos los tamaños De imprimir A3 Aquí está Esto, esto Y una resolución De 300 Crear Como ven Aquí ya tienen El A3 Ahora le van a poner Archivo Colocar Van a buscar Una imagen Que La que quieran Imprimir Que en A3 Por ejemplo Esta Esta es de 700 x 795 Bueno No es A3 Entonces Este La La tienen que Adaptar Al tamaño Por ahí Si Me quedó bien Vamos a trabajar La imagen Podemos ir a Imagen Ajustes Niveles Le podemos dar Un poco más De nivel ¿Cierto? Le podemos dar Subir un poco más Más saturado Con 15 Bajamos Los tonos Lo pueden mover Si gustan Si les gusta más Si les gusta más O si Ustedes ven ¿Qué más? Brillo Si gustan Le vamos a poner El brillo El contraste Ya cuando lo tengan Listo Si quieren Con un pincel Tamaño Le pintamos Este color Y ahorramos El opio No se que es Bueno Ya cuando la tengamos Lista Y Combinamos Gracias Y listo Aquí está Nuestra imagen En A3 Lista para Trabajarla Con fondo Para imágenes Con fondo Le hacen click Y Se las va a dejar Directamente La carpeta La carpeta Imágenes Y aquí como ven Tenemos nuestras Imágenes de Evangelion Que ya nos ha quedado Le ponemos Cuatro La carpeta Y las metemos A nuestra carpeta Lo tenemos aquí Y lo tenemos aquí Y listo Bueno ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos Trama de semitono 45 LPI Esto es lo que yo les decía Sobre Si tenemos Una imagen En negro Bueno A ver Más chico Este es Como una Cuatro Ya Ahora Frankenstein Es a tres Ahora sí Trama de semitonos Le damos click 3 2 1 0 3 segundos Vamos a imágenes Y aquí ya tenemos Nuestra trama de semitonos Nuestra Frankenstein Trama Pueden ver Bueno Los pixeles De la pantalla Se 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 Saturan un poco Por eso Se Por eso A veces Se Pero Se Vería Como Así Como ven Yo no necesito Trabajar Tanto ¿Cierto? ¿Qué más Tenemos? Marca de registro Persona 3 Si de pronto Tenemos una imagen No sé Tengo Quiero imprimir Una imagen Como esta Vamos a verificar El tamaño Tama de imagen 2526 Este no es Una 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 29,7 Por 42 Por 42 Ok Ya Tenemos aquí Una Una imagen De la 3 Y la quiero imprimir Y tengo que hacer la marca de registro Y tengo que Hacerlo rápido Le damos clic aquí Y nos Debo automáticamente Las marcas de registro Alineadas Esto también me sirve Por ejemplo Si tengo Una separación Que la hice En No sé En algún En la página Por ejemplo En Inxeps Que anteriormente Yo le hice un video De De Esa página Cómo hacer Un Una Separación Esa página Te da Los Canales Separados Pero así En imagen Entonces ¿Cómo lo puedo hacer Para que todos tengan Las marcas de registro Alineadas? Bueno Así Le hacen un clic Tenemos la marca registra Abrimos el otro canal Clic Y La Tanta De igual Bueno Y lo último Bueno Como les dije A veces Tenemos Una imagen Estamos trabajando En imagen Y Como que Oh No quedo Justa Me queda Justa Y Ya le damos Click aquí Ampliar el borde Y Amplio el borde Un poco Bueno Sería todo Por el momento En la versión 1.0 De nuestro Zeps En mi Parra Zeps Eso es Lo que Llevamos Por el momento Más adelante Bueno Podemos hacer Más tipos De ecuatricromía Para distintos tipos De imágenes A4 O para Maya 120 Hilo Y Lo siguiente Ya sería Algún tipo De simulado Indexado Automático Ahí En los comentarios Ustedes Pueden Irme Comentando Lo siento Que es lo que Que es lo que Deberíamos De agregar Aquí Al Zeps Y Yo Lo voy Viendo La mejor Forma De De hacerlo Para Automatizar Más Los trabajos De De las Imágenes Para serigrafía Bueno Esperando Que les haya gustado Este video Nos Vemos Denle Like Y Suscríbanse Al canal Para que Estén Enterados De los Nuevos Videos Que van saliendo Más adelante Y de las Actualizaciones De De Este De Esta De esta Aplicación Estas acciones Para Photoshop Que son Bastante Bastante Útiles Hasta luego Amigos